Vamos a sacar el flash Flash, 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 Flash Eso, ahora todo el mundo nos vamos bailando con esas lucecitas Ok, muchísimas gracias, los queremos bastante Su grupo amigo, Sin Control, se llama Vamos a ver Eso Bailando, 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 bailando Guapas y vengan Si, señor Bailando, 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 bailando Que le brille todo Que le brille todo Bien polvaderón Para que anden bien maquillados Los que no se maquillaron Arriba, 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 arriba Brincando, brincando, brincando San Patrón San Patrón Gracias El aplauso para Grupo Sin Control ¿Quieren otra? Eche un aplauso a Grupo Sin Control Gracias por estar con la gente de Sotepec A ver, venga A ver, venga A ver, venga